El estilo Me dices que ya no aguantas, que parado a ir a tu miras Brotan recuerdos de mi Y aunque me estoy muriendo, por tu amor estoy sufriendo Tengo que ahogarme y sentir Ya se ha terminado el tiempo, de volver amor lo siento Pero no voy a volver Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó Pa' que volver Si el volver es fracasar, para volver a llorar y volver a terminar Pa' que volver Si el volver es fracasar, para volver a llorar y volver a terminar Ya se ha terminado el tiempo, de volver amor lo siento Pero no voy a volver Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó Pa' que volver es desandar, todo aquello que pasó Si el volver es fracasar, para volver a llorar y volver a terminar ¿Para qué volver? Si el volver es fracasar Para volver a llorar Y volver a terminar Gracias por ver el video